Hola que tal amigos de ptct.com.mx y visióncosta.com y amigos del canal 10 de Melaque Es importante el día de hoy la cobertura que estamos haciendo aquí su amigo Chuy Torres Ya un reportero reconocido por más de dos años y medio Y el día de hoy hemos venido aquí a acompañar lo que es al presidente Por primera vez sabemos Bonnie Oregón, presidente del patronato de la Plaza de Toros de Cihuatlán Queremos que tú nos expliques qué significa esto para la gente que va a ver este reportaje Que tú nos des una explicación de lo que significan más que nada estas mallas Bueno, buenos días a todos, tardes ya Nada más queremos presentarles un poquito lo que es el proyecto de seguridad que estamos llevando a cabo aquí en el patronato de la Plaza de Toros Para nosotros es de interés en esta directiva que la cuestión de seguridad sea un punto muy importante en estas fiestas Lo hemos visto que en algunas ocasiones pues hemos tenido algunos tumultos Y queremos tratar de evitarlos entre otros puntos de seguridad que vamos a llevar Estamos llevando un proyecto de seguridad integral que lo estamos haciendo parcialmente En esta parte estamos considerando que podemos poner una pequeña parte en este tiempo, en esta temporada Y probablemente lo completemos en otro Los puntos de seguridad nos los están marcando muy pacientemente Donde tenemos que tener despejados lo que es las áreas de seguridad Para que podamos tener acceso precisamente a la parte donde se está divirtiendo la gente La idea es que tengamos un proyecto de circuito cerrado Donde el circuito cerrado va a tratar de ubicar a las personas Pues que estén en alguna situación problemática Más que nada vamos a tener despejados lo que son los accesos Vamos a tenerlos despejados y esto pues va a cumplir una función importante La importancia de esto es de que las cuestiones del personal de seguridad Va a tener un acceso mucho más rápido al punto de conflicto Gracias